saludos a todos y a todas de parte de diedrag y bienvenidos aquí al snowrunner y si ya he conseguido el CAD que me ha costado bastante os dejaré un vídeo abajo en los comentarios donde bueno estuve en un directo y demás y estuve desbloqueando lo me costó bastante se desbloquea en alaska y ahí tendréis toda la información todo lo que pasó en fin vamos a darle caña estoy aquí me lo ha traído a michigan vamos a ver cómo suena esto tío se mueve hasta el arbusto por dentro para mí es mi camión favorito me venido aquí un observatorio es un habitáculo pequeño tenemos un asiento aquí para un acompañante pero estoy solo ahora mismo estoy solísimo aquí en medio de la montaña así que nada vamos a arrancarlo que nos vamos este de momento tengo bloqueado las cargas no puedo meterle ni containers ni tampoco combustible que es las únicas labores que puede cumplir que puede realizar este vehículo vamos a ir a por mira que hay un vehículo vamos a desbloquearlo este aquí voy a pillar este observatorio entonces aquí también hay mejoras vale os recomiendo esto e ir directamente a por los observatorios porque si no vais a ver las zonas así y si hay misiones aquí por ejemplo pues como parece yo que sé a ver por ejemplo aquí no que me aparece las construcciones y me aparecen ya los iconos almacén y tal y tenemos diferentes puntos aquí tenemos más cosas mejoras y tal bueno pues claro esto aparece así al principio entonces tú puedes acercarte con el vehículo y se desbloquean los contratos o si no directamente puedes ir al observatorio desbloquearlos es quitar el observatorio y entonces ya se desbloqueará por todo el mapa lo que tapa el observatorio pues se desbloquearán aquí los contratos y tal entonces os recomiendo mejor y los vehículos y todo os recomiendo mejor directamente coger y iros a los observatorios estos los desbloqueáis y entonces ya se desbloqueará pues todo lo que hay por el mapa como por ejemplo este vehículo por aquí perdido porque si no esto no te aparece el icono entonces tienes que ir tú hasta allá en fin vámonos a bajar por aquí a ver si no me despeño porque esto está buf hay un desnivel aquí de la leche voy por este lado voy a ir primero no sé si rescatar voy a ir primero hasta el vehículo a ver qué que me cuentan y después ya emprendo la marcha hasta el observatorio vale pues vámonos tío vámonos por aquí tiene luces y aquí unas cuantas luces por cierto voy a poner el hud de vuelta que he sacado una captura vale esto está aquí en opciones hud esto para que ocultar si le das así pues oculta si la sanó pues que es como viene por defecto pues se veía todo que os lo recomiendo porque en este juego sí que es importante pues saber si tienes el freno de manos y tienes la atracción total y todo eso sería complicado hacerlo sin sin hud con mucho cuidado con el freno y este bueno tiene unos pedazos de cabestrantes que flipas se le puede meter hasta doble con motor y todo vale y es bastante ágil es articulado recordar que estoy con el volante logitech el gm 120 entonces bueno se controla bastante bien el tema de los vehículos articulados sí que es verdad que a ver cuando giras mucho en el juego cuando yo quiero de totalmente el volante hay veces que se le va la pinza a la dirección como que deja de girar y se pone recto ahora no lo hace pero no sé igual es según el vehículo eso lo tendrán que ajustar vámonos tío a mí me encanta la primera persona porque viene todo aquí súper detallado aparte este vehículo pues tiene la licencia de cat el caterpillar que me encanta tío para mí el el camión que más me interesaba por suerte pues eso se podía desbloquear y nada lo tendréis en el vídeo de abajo dio vale pues estamos vamos a estar aquí ya entronado del coche creo que va a ser un coche porque aparecía y lo he visto antes cuando se desbloqueado es lo hay una retroexcavadora pues eso es bloqueado ahora mismo ese observatorio está haciendo pruebas no sé si se va a corromper este vídeo dejarme comentarlo porque estoy teniendo problemas no sé la acción últimamente va como una patata y no sé me está dando problemas con todo tipo de juegos o los rayos de sol los gráficos están en ultra están a 1080 pero en ultra de todo eso sí lo estoy grabando a 30 fotogramas por segundo porque a 60 no sé no creo que me vaya en todas partes y luego si no me vuelve a dar problemas el programa de grabación que esto es maravilloso sigue los graba a 30 a ver si cuando cambie tarjeta gráfica pues volverá a los 60 pero por ahora pues es lo que hay es lo que hay ya vale a ver tampoco es que sea en estos juegos como es de avance lento como vamos súper lentos en el juego pues no es un juego de esos de lucha o de tiros pues tampoco es que se note una barbaridad esa es la fluidez a 30 va bien pero claro a 60 siempre es un plus sobre todo si ya te acostumbras ya esto tío qué bonito es todo qué bonito es todo vale pues el vehículo está por ahí tirado está creo que está en medio del agua no sé si seguir por el camino o meterme porque con esta bestia es enorme es mega enorme pues estaré poniendo ahora mismo una imagen en pantalla que saca una captura que tengo ahí desbloqueado varios vehículos casi todo eran todo terrenos míalo ahí está a ver lo que pasa que es directamente bloqueado persona camioneta ojo que puede interesarme bastante es la que yo pienso a ver un cambio han descubierto chevro led kodiak 70 espera este no será el que yo quiero también no porque ya sería la a ver la panacea sabes esto no será el vehículo ese que está no me lo puedo creer que es este vehículo chaval usted es otro de los que quería pero este sin combustible no tiene combustible pero lo puedo rescatar vale no hay que tirar de él vamos a tirar de él pero no hace falta ser realmente madre mía no me lo puedo creer tío luego hay también un ford que me mola bastante para que veáis el otro es grande pero este ya pues lo vi en la tienda y dije ostras este me molaría tenerlo tal a ver el cabestrante donde la ha conectado no 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 el camión solta eso ahí a la camioneta está sin combustible ya pero arrancar puede arrancar voy a encender las luces sí sí tira a ver qué está haciendo voy a meterle todo marcha atrás vamos a ver arranca el motor espera a ver si tenía el freno de mano puesto el otro que no me he dado cuenta o bueno en cuyo caso estoy tirando de él como si no tuviese nada puesto míralo a ver me voy a meter donde los árboles hasta ahí freno 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 a ver voy a volver a montarme ojalá poder bajarme y tal del vehículo pero no se puede y ojalá también tener aquí una motosierra que antes me quedo por ahí he grabado un vídeo se ha corrompido el archivo al terminar maravilloso pero bueno míralo chaval creo que es este el que yo quería que se le pueden meter unas ruedas casi todo y este además sirve para todo para transportar de todo guau chaval guau chaval guau chaval guau vale pues lo voy a rescatar en este juego realmente no te penalizan ¿quiere recuperar tu vehículo en el taller? sí sí es este tío es este porque miren la tienda de camiones a ver yo quería con urgencia este este es el que más me interesaba de todos del juego y guau anda que no costó no ha sido como este vehículo que acabo de desbloquear no 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 menuda historia de reparaciones y tal bueno pero si queréis saber más tampoco os quiero espolear si habéis venido únicamente para ver el camión cat y no os queréis espolear cómo se consigue como lo estuve haciendo en un directo pues bueno os lo dejo ahí el enlace y ya está que fueron unas casi 5 horas en fin pero de muy tranquis pero pues que muchos viajes para desbloquearlo en fin luego está este ford que me encantaría lo que pasa que es bastante limitado ya que solo es es un camión de autopista entonces creo que se le puede meter aquí por suerte neumáticos todoterrenos y tal ya cadenas y todo en este juego según vi un vídeo que me pasó Carlos realmente las mejores ruedas las más versátiles para todo el juego las que mejor funcionan son las de barro grandes que son como las que llevo en el caterpillar y luego también estas de cadenas estas en el hielo funcionan súper bien no se van nada por carreteras heladas y demás traccionan súper bien los vehículos y luego en el barro también desempeñan una función bastante correcta las que menos útiles son son las de autopista estas son o sea no merecen la pena tío no dan mucha diferencia respecto a las de barro y demás en carretera y aparte es que no sé o sea te metes en cualquier barrizal y te quedas atascado entonces no merecen la pena pero bueno las mejores son las de barro este no tiene barro tiene todoterreno pero bueno también van bien van peor que las de barro pero en este caso yo me tenía de cadenas este camión es como mejor va a ir porque eso lo he dicho van bien en el barro y ya van fantásticas las que mejor en tema de hielo pues este camión mola mucho y este es el que yo quería también y mira resulta que me lo han dado tío es que este está guapísimo se le pueden meter aquí unas ruedacas que flipas mira esto se le puede meter aquí mira estas que guapas tío todoterreno y luego con cadenas y luego aparte pues me sirve para un montón de cosas ves tiene grúa plataforma esto no sé por qué no lo tiene el caterpillar por ejemplo no lo entiendo estas cosas por qué no las tiene el caterpillar ¿sabes? si no no lo entiendo porque mirar el caterpillar vas aquí y esto es lo único que se le puede meter para transportar containers y aparte para transportar combustibles y aparte pues bueno sirve el vehículo este para sacar otros del barro y tal porque tiene unos super cabestrantes pesado básico pero luego se le puede meter yo los tengo bloqueados pesado de doble motor un cabestrante de camión pesado con doble motor al tener dos motores en vez de uno este cabestrante es capaz de producir la mejor fuerza de tiro de todos los montajes o sea que este es una máquina lo único eso tío que no sé por qué si le meten esta estructura esta especie de chasis ¿por qué no le pueden meter para llevar también pales y estas historias ¿sabes? le ponen una plataforma encima como tiene este digo yo ¿eh? tan complicado es meter esto encima al chasis ¿no? y ya está si es que esto es solo una lámina ¿por qué no se le puede meter esto al al camión este? al caterpillar en fin me alegro mucho de haber desbloqueado no lo sabía tío os lo juro no tenía ni idea de esto pues me alegro tío me alegro de mira ves aquí lo llevas al taller y ya está reparado se ha hecho de noche espérate va a pasar el día no penaliza ni nada ¿ha pasado algo? le da a que fuese de día y tal bueno le das a que pase el tiempo vaya está es que si no los vídeos vale si me pilla esto en un directo o yo jugando pues no pasa nada aquí está el land rover que este lo desbloqué también en este mapa buah este está guapísimo el que llevo ahora lo juro era uno de los que me iba a comprar yo y mira por donde que van y me lo dan sí señor pues ya sabéis dónde está dos por uno a este vídeo ahora me monto otra vez en el otro en el caterpillar sigue siendo mi favorito del juego luego hay algunos raros uno que parece que le han sacado de de Marte o algo un vehículo marcial no sé parece para explorar la superficie de Marte uno con seis ruedas rarísimo y otro que también es una especie de tanque esto los enseñé todos los vehículos los vimos en el primer directo en Youtube bueno el primero y el único de momento vale voy a apagar el motor y me voy al otro tío me voy al caterpillar porque tenemos otra misión pendiente que es ahora mismo pues el observatorio salgamos de aquí a meter las luces a ver que por cierto fijaos en los detalles bueno aparte de todo como está hecho los retrovisores por ejemplo no sé si se verá bien pero con los baches van aleteando o sea van batiéndose tienen físicas vamos mira mira ese de la izquierda ¿veis como vibra? el espejo retrovisor que por cierto no sé por dónde estoy yendo vale no pasa nada uno de daño eso contra un tocón este es un tanque chaval a ver tira para atrás se ha metido ahí entre el tocón ¿no? no sé qué ha hecho el tocón este a ver cuidado vamos tío ah que hay un tocón ahí en medio míralo está derrapando esto lo bueno también de este camión es que tiene el frontal muy levantado entonces cuando hay mucho desnivel pues viene genial ¿veis? la parte frontal porque si no cuando vas con este abajo y hay una rampa pues pegas en los bajos pero en este no o sea es con el morro y tal en este no porque está muy bien pensado y viene muy levantado de adelante viene genial vale vamos al observatorio aquí una retroexcavadora de estas podría ser cat no pone marca como tiene la licencia de cat vale pues a ver eso está para allá el camino pinta complicado aquí que habrá más pero aquí no se es bloqueo de momento ningún contrato creo no vale hay que seguir ese sendero delante vámonos que por cierto no sé si la música del juego la radio y tal no sé si tendrá copyright yo la he quitado por si acaso ¿ese es el camino? ¿me estás diciendo? ¿qué? ah es ese de ahí de la izquierda a ver voy a comprobarlo por si acaso sí vale no he marcado nada no he marcado el gps porque total solo es un camino no hay mucho cruce de momento ya veremos más adelante a ver si no está cortado también el paso porque como esté cortado mal vamos voy a ir con vamos en automático que es más rápido que las marchas lentas que no sé si hay más no sé si habrá marchas lentas ¿sabes? una más bajas que otras porque de momento yo no he conseguido nada no sé si al mejorar el motor o la transmisión se desbloquearán nuevas no lo sé pero de momento solo me deja una a ver ojito va voy gastando 13 litros cada minuto o sea puf tengo de hecho el depósito me ha bajado un huevo es lo único de este camión y aparte las mejoras que tiene de motor no son de eficiencia sino que mejora la potencia del camión pero también aumenta en el consumo entonces la verdad no sé si me interesan de momento lo bueno es bueno si le metes el depósito atrás porque ahora mismo lo tengo bloqueado pero si lo tuviese desbloqueado le podría meter un depósito gigantesco de combustible lo que pasa que cuando vas lleno también eso pesa pero le podría meter eso y no tendría que preocuparme del combustible con este camión vale a ver míralo ahí está el observatorio tío los mapas son muy variados hay diferentes zonas hay túneles y demás que pillas el acceso luego se desbloquean a ver cuidado cuidadito que aquí se pone la cosa bastante empinada a ver voy a sacar la cabeza aquí por donde ah no aquí no la saca tú no es como los otros camiones como es un habitáculo es el asiento en medio pues lo hace diferente a ver quiero pensar que a ver si el observatorio está ahí habrá que ir por aquí ¿no? digo yo pues puedes girar y tal que parece que vamos aquí drunk sí señor iluminación interior creo que no tiene o sea yo cuando activo las luces a ver un momento si lo apago se resetea la cámara cada vez que pongo esto para cambiar las marchas se pone ahí juraría que no cuando enciendo las luces no tampoco no sé si en todos ocurre lo mismo o no vale tiene que ser ese a la izquierda ¿no? creo que ahí hay un desvío o algo míralo chaval mi camión favorito del juego por fin han metido uno así me he hecho en falta tractores y demás pero bueno al menos han metido este porque los anteriores sí que había algún mod pero claro este está brutalmente hecho es de la marca y demás o sea es porque podría haber sido sin licencia pero es que además es una marca registrada o sea es el CAD de verdad así que brutalísimo el pirulo ese no sé si se puede encender de alguna forma igual cuando le acoplas un container se activa no lo sé yo de momento no he descubierto cómo no sé si funcionará estamos muy cerca del observatorio quedan nada y menos subimos aquí por las colinas es un juego muy tranquilo hay que tomárselo con mucha mucha tranquilidad porque hay veces que te quedas atascado en los sitios más inesperados de repente no sé se resbala un poco el camión y acabas entre árboles y dices ahora cómo salgo porque como no hay motos y arras ni nada tienes que tirar de cada estrante y muchas veces pues ni con esas vale aquí izquierda y ya estaría ¿no? y me parece que ya estarían los observatorios de esta zona el mapa oh justo empieza a llover que esto yo creo que no estaba en el juego anterior por cierto hay pájaros en el primer directo pues no me di cuenta pero hay por ahí pájaros volando o sea por ejemplo en el mad runner solo aparecían pájaros cuando tú dabas el claxon o sea salían ahí volando los pájaros pero en este hay pájaros por ahí no sé si los veremos ahora pero hay pájaros por ahí volando libremente creo que no hay más animales creo al menos yo no me encontro con ninguno más pero pájaros sí que hay por ahí libres y felices y luego el tema la lluvia también creo que no estaba en Alaska por ejemplo empieza a nevar y luego bueno el cielo es dinámico estoy viendo luego han mejorado un huevo en el tema este de la distancia de dibujado respecto a los juegos anteriores porque antes siempre había una nieblilla que no te dejaba ver más allá de un punto o sea no se veía el horizonte así se veía como una niebla todo y aquí no tío aquí han mejorado todo eso observatorio abierto 50 de experiencia más nuevo objetivo descubierto entretenimiento local datos meteorológicos habrá que buscar datos eso suena interesante esa misión vale y si le doy a la X me dijo creo que también fue Carlos pues mira se ve aquí un poco el observatorio un poco lo que es la zona circundante y bueno bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí porque si no creo que se va a corromper el archivo ya que entre más tardo grabando pues más probabilidades hay de que pete al terminar yo no estoy seguro que va a pasar así que mira hemos empezado con el solazo y ahora mira cómo está la cosa todo nublado las nubes se van moviendo la lluvia la verdad es que gráficamente brutal es que hay cada paisaje por ahí en diferentes zonas ahora mismo parece que hay niebla o algo así niebla baja porque se ve ahí la montaña igual es un poco exagerado eso pero bueno lo voy a dejar por aquí así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el siguiente un saludo amigos adiós chau 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 Gracias.